Un saludo para mi abuelita Rubénia Martínez, que es un saludo a mi familia, a mis hermanos. Un saludo, espero que estén bien. Gracias. Están en Honduras, en Jamastesa. Están en la Calvertado, a la Calvertado. ¿Quiere un final en el tema de hoy? No, gracias. Vaya, espero que lo hayan antes. Hola, buen día. Hola. ¿Halo? Buen día, ¿a dónde me llamas? ¿De vosotros? ¿De vosotros tenés? ¿Cuál es ahí? ¿De la entrada allá? ¿O acá? ¿Acá? ¿Y aquí? ¿De dónde? ¿Qué parte está? ¿Qué constante, verdad? ¿Dejaste a una mujer en altura conmigo? Sí. ¿Cuántos tienes? ¿Dónde? ¿Cuántos de que te tienes? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Dónde está?